¿Qué tal? 3 y 7 minutos, 2 y 7 en la Comunidad Canaria, Fútbol de Radio, de viernes 3 de enero, previo ya a una jornada de Liga, y es que esta tarde mismo comienza la jornada de Liga, la última de la primera vuelta en Primera División, con dos partidos, que son Valladolid y Leganes y Sevilla del Tiro, ahora los analizamos. Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Alfredo Somoza, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dale, me gusta tu ciudadana de Champions. Ah, ahí está. Pero no Champions Liga de Campeones. No, no, no. Eh, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo tantas ganas de ver el fútbol que a lo mejor me veo uno de los dos partidos. Bueno, es que hoy son dos buenos partidos. Es mejor en Sevilla del Tiro y Bilbao, pero no me extrañaría que con tanta gana de fútbol tú te vieras a las cuatro horas seguidas de Valladolid y Leganes, que puede ser un interesante partido. Uno de los dos. Que puede ser fresquito, ¿no? Va a hacer frío, Valladolid va a hacer frío. Está por allí y no ha pasado estos días de 3-4 grados durante el día y por la noche menos 3-4, una niebla. La cosa es que la fortuna entre comillas es que es a las 7 el partido. Si fuera el típico de las 9 de la noche, hoy... Bueno, entonces dejamos el estadio de la pulmonía y lo dejamos en el estadio de refriado. No, no, pero te quiero decir que el partido acaba a las 9, bueno, ahora frío, pero que no es como si acabara algún típico de la noche, ¿eh? No, 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 sí, sí. Pero aún así, pereza, ¿eh? Mucha pereza, 7 de la tarde y ya de noche. Es que en Valladolid hace un frío que pela. Hace mucho frío. Hablando de pulmonías, ¿el Wanda Metropolitano lo cerraron al final? Tiene unas ranuritas, pero no lo han cerrado, sigue igual. Pues no se lo ha preguntado a Enrique Cerezo. No, a lo mejor lo habéis hablado alguna vez con David. A mí en época invernal el frío es el mismo que en el Calderón. Muy parecido. Bueno. Sí, sí. No, 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 en eso no hemos mejorado nada. Las cosas como son. Estabas diciendo lo del estadio de la pulmonía y me he acordado que la... No, no, sí, sí. En la última vez que fui a los Wanda Metropolitano me quedé congelado. Y el Calderón, ¿eh? El Calderón sí que tenía fama diciembre y enero. El Calderón era terrible. Pero es que... Terrible. Sí, sí, ahí sí que he pasado yo un frío que pela. Pero es que tampoco tiene mucho sentido que se haga un estadio tan moderno y con tantos avances y no se ponga calefacción. Ninguno. Ningún sentido. No lo entiendo, la verdad. En el Calderón yo tenía un 75% de posibilidades, más o menos, de quedarme, de ponerme enfermo. Sí, no, sí. Más o menos. Es que el estadio del Atleti... Era un porcentaje elevadísimo. Era tremendo cuando ibas en... Es que era solo para la gente reciba. Sí, sí, sí. Pero fíjate esa ilusión en Valladolid que a pesar del frío que hace y ser a las siete de la tarde... No hay billetes. No hay billetes para este partido. Bueno, es un partido clave. Ha dicho Sergio en el entrenador de Valladolid que es un partido clave para todo. Si lo ganan, porque habrá una brecha con el descenso, ellos mismos en Valladolid puede ser una primera vuelta muy decente y quedarse prácticamente... Hombre, no ha salvado porque queda todavía la segunda. Pero sin embargo, si el Leganés lo gana, aprende todo muchísimo. Todo se aprieta, sí. Es que el Leganés si gana, hoy duerme en puestos de primera división. Es cierto. Que parecía imposible a estas alturas que lo fuesen a conseguir hace unas semanas. 21 puntos si gana el Valladolid. ¿A qué hora es este partido? A las siete, hemos dicho. A las siete y a las nueve el Sevilla-Atletic. Bueno, pues un buen partido, ¿eh? Ese sí que es un buen partido, sí. Un buen partido. Bueno, a ver, son los dos por distintas razones, pero evidentemente el Sevilla-Atletic... Sí, es más apetecible. Sí, para lo que hablamos muchas veces, justo cuando terminas tú o tu horario laboral después del informativo de la tarde que me quedo yo, decimos siempre, el partido de viernes no atrae mucho. Pues un Sevilla-Atletic-Bielo es un partido inusual. Bueno, mira, además, oye, pues los que tenemos que estar aquí hasta las ocho y por lo menos de siete a ocho tenemos algo que echarnos a la boca después de dos semanas sin fútbol que es infumable. Y además el Lega es un equipo de la comunidad que juega hoy en su partido. También lo juega el Alcorcón en segunda y no se juega, por lo que dijimos ayer, el Zaragoza Sporting. Suspendido definitivamente. A mí me parece que en el fútbol de 2020 no se puede hacer un equipo viajar ocho horas por carretera para decirles, efectivamente, comprobamos que estéis enfermos, vuélvete a las ocho horas, a otras hasta Gijón, como lo han hecho al Sporting. Eso no se lo hubieran hecho al Barcelona, ni al Madrid, ni al Atleti, ya te lo digo yo. Bueno, es que leí que hasta desde el Zaragoza se había pedido que comprobaran si realmente estaban enfermos los diez jugadores, que luego comprobaran un médico que no fuera del Sporting. Claro. Es como si no quisieran jugar. Es que es absurdo. Totalmente, como si hubiera algo de reticencia. Pues como tienen a lo mejor cinco enfermos, pues vamos a contar que son diez y así pues tiene más posibilidades con toda la plantilla en lugar de con cinco bajas. Yo tengo que llamar a suerte en Zaragoza porque ya le han suspendido dos partidos. ¿Ha visto cómo le han suspendido dos partidos? Pero tiene pendientes los dos. No, el Fulabrada ya lo jugó de perdida además. Pero el Fulabrada fue por gastrointestino, o sea, el Zaragoza ha visto como dos equipos enfermos. El Fulabrada por gastrointestino, el Sporting por Aripe. Será del miedo que mete el Zaragoza. Pero no ha podido jugar. Está mal el Zaragoza. Lo último que decimos de este partido, a mí me parece que en 2020, hombre, no del Sporting si quieres, aunque te tienes que fiar, pero un médico de la federación que viaja a Gijón rápidamente, efectivamente, están enfermos. Sí. Pero no viajar, no viajar a las ocho horas. Más sencillo que viaje uno a que viaje en veinticinco, lo digo yo. Han hecho viajar al Sporting, pero se han tenido que volver. Lo último que he oído es que el Zaragoza quiere jugar la semana que viene, el martes, lunes o martes. El Sporting dice que es muy pronto para recuperar a los enfermos. Es un proceso gripal de diez jugadores y cinco que tienen síntomas. Y como no se pongan de acuerdo, pues es la liga la que tiene que decidir la fecha. Pero bueno, será un miércoles de estos. Cuando haya a lo mejor Copa, cuando haya Champions, incluso en febrero, pues juegan en Zaragoza y el Sporting. Bueno, y en primera división, lo que interesa mañana, dos partidos hoy, pero mañana. Juega el Valencia con el Eibar a la una, que también es un partido para medir un poco esa recuperación del Valencia, que yo creo que es real ya, clasificación a octavos de Champions. Y el Eibar que está muy bien, que ha matado en las últimas jornadas. Y el Eibar que está bastante bien últimamente, pero sobre todo... Y le ganó, creo, el año pasado... En Mestalla, pues puede ser. No sé si era más 0-3 o 1-3, le ganó bien el Eibar al Valencia. Y los tres grandes, Madrid, Atlético y Barcelona, que juegan seguidos porque tienen la Supercopa. Mañana juega el Madrid en Getafe. A las seis y media el Atlético contra el Levante. Ahora escucharemos a Simeone, porque ha hablado de Lemar hoy, Simeone. Y a las nueve el español Barcelona, esta tarde el Valverde, ya lo ha hecho Abelardo. Por empezar... ¿Por qué te ríes? No, porque ha pasado Carmen Tomás por ahí por el pasillo y me ha hecho así... Ah, vale, vale. Mira, mira, ahí está, ¿no ves? Ya la tienes otra vez. Por empezar, por orden cronológico, el Madrid en Getafe. Ya dijimos ayer que el partido en Getafe va a ser... Va a ser perro, va a ser perro... Más que tiene pinta de que va a ser, no como Pucela, pero va a ser fresquito. Sí, pero las cuatro y con sol. ¿En dónde habláis, perdona? En Getafe. Ese es un partido para el Madrid y... Perro, perro. Partido complicado. El Getafe es un equipo duro, derroer, correoso, bien armado... Y el campo del Getafe, además, es un campo incómodo. Sí, yo me masco que puede haber sorpresa en Getafe. A la hora de la Quimiera, que es la casilla número dos, vamos a intentar ya poner alguna cosa de doble. Ayer Alfredo Somoza calificó al Getafe, se puede decir eso a las tres y cuarenta de la tarde, un término que me pareció muy adecuado. El Getafe es un equipo coñazo. Y es verdad que lo es. Para el igual, para el igual. Sí, 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 muy complicado. Si me ganas, vas a tener que sudar tinta china. Sí, sí, poner la misma intensidad, por lo menos, que ellos, porque te obligan a... Además, que es un equipo que no deja espacios, que está muy encima, que hace muy bien las ayudas. Eso lo ha conseguido Bordalás, ¿no? Es un equipo que, hombre por hombre, lo decíamos ayer, quitando lo que decía Serja Cucurella, Mata, Llené en el puesto de central, que es un granísimo central. Pero, hombre por hombre, lo ves con otras plantillas y, para mí, no debería estar luchando por Europa, ¿no? Pero, sin embargo, como equipo, como colectivo, es un equipazo. Es un mérito, es un mérito. Bueno, ahí tienes la prueba evidente de que es mucho más importante el equipo, el conjunto, el bloque, que las individualidades. Sobre todo en equipos que no pueden aspirar a tener grandes individualidades, evidentemente. Totalmente. Para mí habla muy bien todo eso que estáis diciendo de Bordalás. Por supuesto. Sí, claro. Porque Bordalás me sorprendió mucho que se quedara en el Getafe otra temporada más. El año pasado estuvo a punto de meter al Getafe en la Liga de Campeones. Y pensé, bueno, pues después de esa gran temporada le lloverán ofertas. No sé si fue así. No, le llovieron, sobre todo una del Sevilla muy importante. Pero luego nos sorprendió que no renovó por una temporada, sino que se queda hasta dos temporadas más. Tiene hasta 2022. Que es un hombre con la cabeza muy bien puesta, Bordalás. Y que quiere ir poco a poco, porque fíjate si podría haber dado ya el salto a un equipo más grande. Pero él tiene sus tiempos y yo creo que lo está haciendo muy bien. A ver si en un equipo más grande ese estilo, que ya lo dijimos ayer, el equipo que más faltas comete, el que más para el juego, pues también convence un poco a gente que tenga el paladar un poquito más fino, ¿no? ¿Te gustaría para el Atlético? O el morro más fino. ¿Te gustaría para el Atlético? Que hacía el Cholo Semeones. Y que nos ha llevado, entre otras cosas, a jugar dos finales de Champions, ganar una Liga, Supercopas de Europa, etcétera, etcétera. ¿A ti te gustaría Bordalás para el Getafe? Para el Getafe, para el Atlético de Madrid. A ver, yo creo que tiene que haber un paso intermedio. De pasar del Getafe al Atleti, quizá, no sé. Yo también lo pienso. Un Sevilla, incluso. Bueno, podría estar más, yo creo, en la línea de lo que él... Bueno, si no ha dado el salto precisamente yo creo que es por eso, por no precipitarse. Pero, hombre, de Getafe al Atleti, de golpe, me parece un poquito... Yo, particularmente, y eso que aprecia mucho a Pablo Machín, pero particularmente siempre he dicho que Machín lo que hizo mal es de Girona al Sevilla. Me parece que es un salto muy grande, con una temporada en primera división, de experiencia, y ir al Sevilla. Así le fue en el Sevilla. Esto es ventajista, porque a lo mejor le pudo haber ido bien, pero lo cierto es que le fue mal. Y al español le han llamado como revulsivo y ha durado dos meses. Machín, que es un buen técnico. Muy bueno, y la gente que ha estado con él habla maravillas. Lo que pasa es que, bueno, él tiene su esquema, ya sabemos, de tres centrales, dos carreros largos... Pero eso no es bueno para un entrador, que siempre vaya con el mismo esquema. A mí eso no me gusta de un entrador, está claro. Pero los que han entrenado con él hablan maravillas de Machín. Yo lo que quería decir de Bordalás es que a mí me ha sorprendido que se quedara, pero me está sorprendido gratamente porque después de la gran temporada del año pasado está más o menos con la misma plantilla. Han conseguido a Cucurella, que es fijo, pero prácticamente son los mismos. Yo no me esperaba que después de lo del año pasado, este año estuvieran mejor, porque a estas alturas tienen más puntos que la temporada pasada. Entonces, eso de que se habla muchas veces de, por ejemplo, le pasó a Pochettino en el Tottenham, que llegaron a la final de la Champions este año, pues debe ser que ha quemado a los futbolistas y no le querían. Pero con Bordalás no está pasando eso. Y eso habla muy bien de él. Yo creo que hay un buen entrador, pero será catalogado de ese estilo, ¿no? Pero yo tengo la duda de si a lo mejor va otro equipo con más miembros, con más calidad. A lo mejor sí se adapta y tiene otro fútbol distinto que a lo mejor sí gusta al paladar ya más refinado del Wanda Metropolitano. Y eso que Bordalás tiene un carácter muy particular, ¿eh? Es un... O sea, hay que saber entenderle y a lo mejor lo que dijo Pochettino de un mismo entrenador cinco años... O sea, Bordalás como Simeone en un equipo, a lo mejor acaban los jugadores, ya te digo, hasta dónde acaban de Bordalás. Sí, bueno, lo mismo se decía de Simeone, lleva ocho años. Sí, es verdad, es verdad. Todo tiene su tiempo y son ciclos en el Getafe que lleva Bordalás, tres años. Es el año de segunda y los dos de primera, sí. Y hay algo que en eso yo creo que supera Bordalás a Simeone, es en que... Lo iba a comentar justo ahora, qué bien ficha, ¿no?, con el director deportivo. O sea, todos los jugadores que fichan el Getafe les sacan un rendimiento espectacular. Ahora ha fichado a Etebo, que necesitaba un medio centro en Ingeniero, que en el Mundial lo hizo muy bien, lo hacía en Las Palmas, y jugador que llega, jugador que lo hace bien. Y, por ejemplo, Cucure, ya le dice, necesito alguien que me abra el campo por fuera, por la izquierda... Un de los principales méritos de Bordalás, lo dijo ayer Sergio Valentín, es que el delantero con más calidad de la plantilla es Ángel, por encima de Mata y de Molina, y es el suplente. Pero Bordalás le ha dicho algo a Ángel, diciéndole, bueno, yo sé que tienes más calidad o a lo mejor vas a matar. Es tan fácil como hay jugadores que rinden más en la última media hora que en los primeros 60 minutos. Asume tu rol, ¿verdad? Y con Simeone, que ahora hablaremos de Lemar... Sí, justo lo que iba a comentar yo ahora. Es lo que iba a comentar yo ahora. ¿Alguien duda de que Lemar tiene calidad? Por supuesto que no. Y sin embargo, en el Atleti, pues no funciona. Bueno, y mañana en Madrid, en Getafe, ¿con qué alineación puede salir? Hoy ha hablado Zidane, también me han parecido interesantes los sonidos que hemos elegido, porque hay uno que habla de Hazard. ¿Y de Bail? ¿No le han preguntado por Bail? No. No, vaya, eso sí que es novedad. Hazard simplemente ha confirmado que no va a poder jugar la Supercopa de España. Sí que me va a hacer más interesante, ahora lo escuchamos sobre... Además lo que mencionó ayer aquí Juan Pablo. Si es fracaso o no, no ganar ningún título, pero para mañana, que sepan que ayer... No sé quién lo dijo aquí. Sergio Ramos va a jugar. No, Sergio Ramos no juega porque tiene acumulación de tarjetas, así que jugará Militao y Varane. Varane que descansó en el último partido. Militao. Sí, Militao y Varane. Ayer teníamos la duda en el primer palo, decía Látigo que a lo mejor ponía Nacho. Sí, claro, porque Látigo ya sabemos la manía que tiene a Militao. Vale, pero Militao. Y puede recuperar a Lucas, a James y a Marcelo, a los tres. Vamos a ver si entra en la convocatoria. Vamos a escuchar a Zidane cuando decía que Hazard está completamente descartado para la Supercopa. Está descartado al 100%, sí. No va a venir y de momento es su proceso normal de recuperación. Espero que justo después de luego de la Supercopa, bueno, poco a poco vamos a ver otra vez a Aiden con nosotros. Y luego ha hablado Zidane, y es verdad que la palabra fracaso en el mundo del deporte se suele utilizar algunas veces, pero es una palabra que, claro, decepción, gran decepción o fracaso. Yo no me atrevo nunca a poner la palabra fracaso porque yo siempre pienso en los jugadores que lo intentan. Yo creo que no hay nadie que no lo intente. Pero bueno, hoy ha hablado Zidane sobre la Liga de Campeones, sobre la Liga, que sería un fracaso no cumplir los objetivos. No, porque el fracaso, ¿sabes? Es no intentarlo, ¿sabes? Darlo todo cada día, entrenar a tope, cada día, cada partido, darlo todo en el campo. Y luego veremos, porque al final, ¿sabes? Hay un equipo que gana la Liga, un equipo que gana la Champions, y bueno, y los demás que son tontos, no, no es así. Yo estoy bastante relativo a lo que dice Zidane, porque eso se puede aplicar al 80 o al 90% de los equipos de primera división. Es decir, que se les puede exigir que lo den todo, y si aún así no cumplen sus objetivos, no es un fracaso, estoy de acuerdo. Pero para Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, no cumplir los objetivos es un fracaso, porque tienen muchas más posibilidades que el resto de equipos, mucha más calidad en sus plantillas, y por lo tanto, que Zidane diga esto, siendo entrenador del Real Madrid, pues me parece un poquito curarse en salud. En Champions sí que es verdad que la Premier, ahora que se gasta mucho más que la Liga española, creo que no está obligado a un equipo español a ganarla todos los años, porque nos hemos mal acostumbrado. Estoy de acuerdo, o sea, si el Madrid pierde contra el City, por ejemplo, para mí, dando la cara, no es un fracaso. Si pierde, pues simplemente paseándose por el campo, desde luego que es un fracaso lamentable. Sí, por eso, claro, las sensaciones que dé, ¿no? El Atlético de Madrid pierde contra el Liverpool, evidentemente no es un fracaso, estamos hablando del mejor equipo del mundo. Lo normal es que el Atlético pierda esa eliminatoria. El Atlético está similar al de Liverpool, ¿eh? ¿Cómo? El presupuesto del Atlético no... No, no, pero sí, olvídate del presupuesto. Es que el Liverpool lleva jugando con el mismo equipo, el mismo esquema, ya durante varios años... No, no, el Atlético ha cambiado media plantilla este año, Alfredo. ¿Ha cambiado o no ha cambiado media plantilla el Atlético este año? Sí, pero lleva jugando a lo mismo con Simeone, ¿cuántos? No, no, pero acoplar a seis jugadores del once titular nuevos, que es más de la mitad, es muy difícil. Luego, no es el mismo caso que el Liverpool, ni mucho menos, porque el Liverpool tiene más presupuesto, aunque es más parecido que el del Madrid y el Barcelona, estoy de acuerdo, pero tiene más presupuesto y es el actual campeón de Europa. O sea, vamos, yo no tengo ninguna duda de que si el Atlético pierde contra el... A ver, si pierde 4-0 en la ida y 0-4 en la vuelta, evidentemente es un fracaso, pero si pierde dando la cara, insisto, no es ningún fracaso, hasta ahí podríamos llegar. Pero siendo octavos, segundo año, en octavos, caer... Pero es que si tienes la mala suerte de que te toca el mejor equipo de la competición, pues lo normal es que pierdas. Sí, bueno. Es que la sorpresa sería que el Atlético pasara esa eliminatoria. Ayer hablábamos del City, que decíamos, tal como defiende... Veía una estadística ayer, que el City es el equipo con el valor de mercado de su plantilla más alto de toda Europa, para que nos hagamos una idea de qué equipo tiene el City, que aunque atrás, con Guardiola, ahora mismo no esté dando la talla, hay que decir que, por jugadores, hombre por hombre, tiene un plantillón Guardiola, que es el entrenador que más dinero se ha gastado en la historia como entrenador del fútbol. El City, en la hora de la liga del año pasado, a este mismo Liverpool que estamos elogiando tanto. Sí, sí, por eso. El Liverpool que ganó la liga de campeones fue derrotado por el Manchester City de Guardiola. Sí. O sea, que este año esté mal no significa que tengan una plantilla ni regular, ni mala, ni estén pasando por... Yo lo que creo es que tiene problemas en defensa, que van a recuperar, me imagino, para febrero, a ver cómo está Laporte y cómo está Stones, que es verdad que han obligado a que Fernandinho juegue mucho de central... Pero todo eso que tú estás diciendo de los problemas en defensa, de que este año están lejos de Liverpool, va a servir como argumento para criticar al Madrid si el Madrid que ha eliminado. No. Sí, sí, sí. No se va a decir todo esto que estamos diciendo del valor del equipo, de la plantilla, no. Pero es que para mí es favorito el Madrid. Y yo te digo que si el City gana al Madrid, se va a hablar de que el peor City de los últimos años ha eliminado al Madrid. No, no lo creo, ¿eh? Porque el Madrid, a lo mejor en liga ha estado en años, como está el City ahora, y sin embargo ganaba la Champions. No tiene nada que ver. Lo que sí que se va a utilizar es que ya se está utilizando que si el City está muy mal, que si no está como... Pero ya como poner la venda por si el Madrid le elimina, pues como quitar mérito. Es decir, el City es un equipazo y tiene un plantillón, y que este año esté mal ahora mismo en defensa, como ha estado el Madrid a principio de temporada, no significa que dentro de dos meses, que ayer también leí que volvía creo que en 15 días, veremos cómo llega luego a la cita, porque ya sabemos el ritmo que coja y demás, pero que no tiene excusa. O sea, Guardiola ha hecho un equipo a su medida, a base de millones, y el Madrid, que poco a poco ha perdido a Cristiano, poco a poco va formando su plantilla, debería ser favorito el City por proyecto y presupuesto. Sí, pero lo que tienes enfrente es el 13 Copas de Europa, ¿eh? Es que tienes al que ha ganado 13 veces la competición. Nunca puede ser favorito el City. Bueno, por presupuesto. Te lo digo a priori de lo que te has gastado en fichajes. Sigue teniendo más presupuesto el Madrid. Depende, el año pasado el Madrid tenía las mismas Copas de Europa, y el Madrid el año pasado daba bastante pena. O sea, es que también… Ya, pero no decías una limpieza, pero no decías ninguna eliminatoria. Claro, por eso, que no me hables de las 13 Champions, háblame de cómo está. Pero no decías… Es cual no les despeja muchísimo, ¿eh? A ver, Sergio, pero no se decía… Real Madrid y Ayas, favorito de la Ayas, porque el Madrid está… No, pero el Real Madrid y Liverpool el año pasado, sin el Liverpool haber ganado las Champions, ¿qué pesan más, las 13 Champions de Madrid o que el Liverpool estaba tan bien? Ya te digo yo que las Champions a veces pesan, o a otras veces no. Bueno, después de la pausita hablamos del Atlético y del Barcelona, que mañana también juegan. Bueno, mañana entonces, Getáfra, Madrid, ¿te atreves con un once inicial que pueda poner mañana Zinedine, Zidane, ZZ en el de Faso Pérez? A ver… Courtois… Sí. Carvajal, Mendy, Militao… Varane. Varane, sí, que no me salía. Casemiro, Valverde, Cross, Isco, Benzema y Bale. ¿Verdad, 4-4-2? Yo también intuía que podía ser un sistema para… Porque además, si ha jugado bien con 4-4-2 en Valencia, en el Nou Camp, ¿por qué? Ante la Leticia y Bilbao, por eso de jugar en el Bernabéu, ¿vamos a cambiar al 4-3-3? Pues le salió mal. Ante la Leticia y Bilbao, empató a cero, sin esa sensación de fútbol bueno. Es de mover un poco el árbol, ¿no? Entraron Rodrigo, entró Vinicius de titular también. Ah, pero que si no se te funciona… Para tener a todo… Sí, pero Zidane tiene… Y eso ya lo hizo muy bien el año que ganó la Liga y la Champions, que es tener a todo… Y luego el año siguiente no lo hizo tanto, que es tener a todo el plantel… Sí, preparado, sí. Claro, sí. Motivado y con minutos, ¿no? Y que la competitividad también sea un valor importante. Perdona, en medio campo has dicho Casemiro, Kroos, Valverde, Isco. O sea, el 4-4-4. Yo creo que se va a ser el once de… ¿Veremos algún día ese mismo esquema con Modric en vez de Isco? Yo creo que ahora mismo Isco está por delante de Modric. A mí es que me cuesta verlo, pero sí que es verdad que lo hizo, hay que reconocer que hizo un buen partido en el Camp Nou, pero si te das cuenta, pases definitivos… Es decir, yo a Isco le veo mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Mucha floritura, mucho control muy bueno, incluso alguna conducción buena, pero a la hora de la verdad, asistencias, goles… Bueno, es que Isco no es Sabi Hernández, ¿eh? Es que lo han intentado comparar, pero no es Sabi Hernández. Aparte que no juegan, yo creo, la misma posición. Ya, pero te quiero decir, el que filtraba los pases de gol… O sea, solo ha habido… Ha habido muy pocos últimamente en España y es verdad que a Isco se le ha dicho el media punta que tiene que pasar al delantero, pues no. Isco ha jugado ante el Paris Saint-Germain, ante el Valencia en Mestalla y ante el Barcelona en el Camp Nou. Los tres partidos de titular. Sí, sí, sí. Isco, ahora mismo para Zidane, por lo que sea, ha cobrado más protagonismo. Para mí en los tres partidos está bien, en algunos mejor que en otros, pero para mí está bien. Está bien, sí. Pero del once igual es el que más… Pero porque tampoco está Modric como para tirar cohetes, entonces… No, ¿sabes lo que pasa con Modric? Que le aguanta la gasolina a tope ahora mismo media hora. Y esa media hora es primorosa. Pues eso. Pero luego baja mucho. 60 minutos Isco, media hora Modric. Yo no lo veo mal y no le está saliendo mal. De todas formas, si es cierto que Isco, para mí, solo tiene cabida en el once si tiene por detrás a otros tres centrocampistas. Si le metes en uno de esos tres, yo creo que él no rinde igual y el Madrid lo nota mucho, mucho, mucho en negativo. Bueno, pues para el partido que va a plantear el Getafe, me parece que es un acierto de Zidane si plantea los cuatro en el centro del campo porque va a ser un partido bastante espeso. ¿Qué le pasó a Madrid meter un gol cuanto antes? Sí, bueno, sí, sí, está claro. ¿Qué le pasó a un partido del Atlético de Madrid que salieron… como que dijo Simeone que ya tenían como… no sé, angustia no me salía. Sí, ansiedad. Ansiedad, que no me salía. Tiene ansiedad. Yo no digo que el Madrid tenga ansiedad, pero se está hablando ya mucho de si le falta un gol o no. Entonces, cuanto antes marque un gol y hace más al Getafe con lo que cuesta marcarle un gol. Sí, además mala suerte que en estos partidos como el del otro día contra el Atleti, Hazard justo lo ha pillado de baja porque son partidos tan cerrados que ese uno contra uno que te da Hazard es muy importante, ¿no? Ante equipos que se echan tan atrás y que te dan el balón y que te obligan a tener un poco de uno contra uno para abrir esas defensas. Y el Getafe yo creo que es un poco el mismo… va a ser el mismo cuento que el otro día, ¿no? El Getafe no le va a importar darte el balón, esperar atrás y esperar tu fallo, ¿no? Esa presión y el robo tras pérdida, montar la contra. ¿Cómo ha cambiado el fútbol en primera en los últimos años? Porque ante una jornada como la que se avecina estaríamos hablando hace dos o tres años de partidos fáciles, en teoría, para el Real Madrid y para el Atleti, que mañana juega contra el Levante. Y es todo lo contrario. Es que ahora nunca ningún aficionado del Madrid, del Atleti y del Barça tiene todas consigo a la hora de enfrentar uno de estos partidos. Yo, por ejemplo, mañana contra el Levante no las tengo todas conmigo. Y eso que el ADT ha mejorado mucho las últimas semanas, ¿eh? Pero es que se ha igualado todo una barbaridad. La pregunta de siempre es, ¿por qué el resto de equipos han mejorado? Por qué el resto de equipos han mejorado. Pero también, añado que porque los tres candidatos al título también han bajado su nivel. Pero, sí. Yo creo que han bajado su nivel porque el resto lo ha subido. Porque antes tenían menos oposición de la que tienen ahora. ¿Tú crees que el Barcelona juega igual de bien? ¿O el Madrid igual de bien? Es que a lo mejor le cuesta. O el Atlético de Madrid defiende igual de bien. ¿El Barcelona juega igual de bien que cuándo? O sea, ¿ahora que cuándo? Que en la época de Guardiola indiscutiblemente juega peor. No, es que en la época de Guardiola aquí no era una... Esta la comparo con la de Luis Enrique, si quieres. Yo creo que los equipos les apretan más a los grandes y les hacen jugar peor. Sí, ayer estuve cenando justamente con un ex internacional por Andorra, Carlos Toscano, que me decía, bueno, ha jugado contra Beckham, contra Gerard. Dice que el jugador que más le impresiona en directo, Gerard. Gerard y Modric. Ya que Modric era una pasada. Gerard del Liverpool. Ah, vale. Sí, el de Liverpool. Y claro, me venía a decir, se dice que, digo que, no sé si fue 25 veces internacional, dice cero goles y cero ocasiones, era delantero. Me dice que, claro, para el partido, dice que muy bonito jugar, pero tal, que una vez que pitaba, que era un infierno, que en el minuto 60 quería que pitara el final del partido, porque no ha llegado un balón y solo corría. Y me venía a decir eso, porque ahora Andorra, en esta fase de clasificación, ha ganado un par de partidos. Ellos sacaron, creo que dos empates en Azerbaiyán y no sé si contra Armenia, en todos los partidos que jugaron. Y me decía precisamente eso. Dice, si es que antes... Eran amateurs. Claro. Y ahora te ganan a varios jugando en equipos de primera, seguramente. Bueno... O en otros países. Sí, y simplemente cómo se prepara el partido, oye, tú te quedas... Sale un jugador de un regate hoy en día y tiene a dos, encima, ¿no? A otros dos rivales encima. Y me venía a decir eso, que ahora se ha implantado tanto lo que es la defensa y el rigor defensivo y táctico, sobre todo en estos equipos, que igual no puedes luchar con las mismas armas de calidad, pero claro, se te mete un equipo entero atrás, está bien trabajado con ayudas constantes y demás. Y bueno, pues eso, que como que estaba un poco el talento, y aparte que ya no ves esos jugadores de la calle que se hacían antes, ahora hay tanta obsesión por la táctica, por un chaval de pequeño que le dices tienes que hacer esto, como que son como robos, que ahora es mucho más complicado. Yo creo que ya no gana nadie fácil ya, ningún campo, ningún rival... Se dará algún partido, se puede dar, pero muy poco. Pero por ejemplo, a mí Diego Martínez al principio de temporada, cuando ganó 2-0 el Barcelona, me dijo eso, que una de las claves es que el Barcelona, que por supuesto él era un milagro que hubieran ganado al Barcelona, pero que ya se ven más de esas cosas, porque ya el grande va a un campo como el del Granada, diciendo, bueno, pues lo que dice Alfredo, si Messi sale, a lo mejor ahora le salen 3, y Messi ya no es tanto Messi en esos campos... No, el fútbol para eso ha evolucionado, por un lado, de que se ha igualado, pero también ahora es más difícil ver espectáculos, ¿no? La calidad está bajo sospecha, ¿no? Es más difícil de ver jugadores estos de la calle que te cojan un balón, se regaten a tres jugadores, ¿no? Y son partidos cada vez más cerrados, por lo general. Luego podemos ver ejemplos como la Real Estancia, que es una maravilla verle jugar al fútbol. Bueno, la calidad está bajo sospecha en Lemar, en el Atlético de Madrid. Hoy Simeone ha dicho esto del jugador francés. Si se puede quedar o no se puede quedar, sabemos que los representantes trabajan de maneras brillantes, y los clubes obviamente van en consecuencia de también las necesidades que tienen los clubes. Yo hablo del futbolista, y como futbolista los hechos hablan por sí solos. Cada vez que estuvo disponible ha jugado mucho más de lo que no ha jugado, porque las condiciones, las características de él, a mí siempre me han entusiasmado. Después no ha podido responder en consecuencia de estas expectativas. Es lo que hablábamos ayer, nadie duda que Lemar, a lo mejor de la plantilla, es el que más calidad tiene o el segundo que más calidad tiene. Y la conclusión de lo que ha dicho, pues que él tenía fe en Lemar, le gustan sus condiciones, pero se ha convencido de que en el Atleti, de momento, no tiene sitio. Y es evidente que le van a buscar una salida para este mercado de invierno, porque además es la única opción de que venga Cavani, que es la petición casi única de Simeone para este mercado de invierno. O Alcácer, ¿no? Si no puede venir Cavani. Yo creo que Simeone es Cavani o Cavani. Yo creo que no contempla otras opciones. Porque además que venga otro delantero supone que no venga Cavani en verano. O sea que si fichas Alcácer, ya vas a tener Alcácer-Morata para los próximos años. O sea que a lo mejor es mejor no fichar a nadie y optar a otro delantero mejor que Alcácer en verano. A ver, yo creo que si el Atleti hubiera quedado peado de la Champions, por ejemplo, no se plantearía la opción Cavani. Pero siguiendo en Champions, que es la verdadera obsesión de Simeone, porque es el único título que le queda por ganar con el Atleti, él va a echar el resto para que venga Cavani y apurar las opciones, las pocas, muchas o regulares que pueda tener de ganar la Champions este año. Y el año que viene ya veremos. Si hubiera efectivamente traer a Alcácer ya es un proyecto de más largo plazo, porque tiene 26 años. Que Cavani hablamos de que cumple 33 en febrero. Con lo cual a Cavani le pueden quedar dos años, a lo mejor. Ha todo tirar. Yo creo que si preguntas, de cada 100 atléticos le preguntas, ¿quieres que se vaya a Lemar y venga Cavani? Yo creo que 100 te dicen que sí. Seguro. Seguro, seguro. Lo ha hecho tan mal Lemar, que no hay nadie, yo creo que confíe en él. Y de hecho esa confianza, como está diciendo Gonzalo, le ha perdido, yo creo que no por completo, pero sí le ha perdido en gran medida a Simeone. Es otro caso parecido. Ya no es titular y... Sí, pero es parecido a Diego Costa. Sí, muy parecido. Para el espectador, está haciéndolo, cada lunes se comenta, aquí en la redacción lo comentamos, joder, Lemar, qué mal ayer. Y le pone. O sea, Simeone está empeñado en que Lemar triunfa en el Atlético de Madrid, como lo está en Diego Costa. Pero no sería mejor opción que se fuera Diego Costa, un delantero. Sí, pero ¿y a quién vendes a Diego Costa lesionado? Claro, el problema es que está lesionado. Eso es un problema a la larga para el Atlético de Madrid. Claro que lo es, pero yo creo que al final se llegará a un acuerdo con él. Se le buscará una salida honrosa, vamos, honrosa desde el punto de vista económico, que a Diego Costa le convenga, porque es que Diego Costa ya no está ni a la mitad del nivel que estaba en el Atlético en su primera etapa. Es que, de hecho, lo hemos visto antes de que se lesionara. No se iba de nadie, ha perdido velocidad. Está muy tieso. Diego Costa es para irse a Catar, a China. Se puede decir que la segunda etapa de Diego Costa en el Atlético de Madrid es un fracaso, pero monumental. Y el fichaje de Lemar, si se acaba yendo en invierno, es otro fracaso, pero... O sea, lo de Tigris, que hace años que se burlaba mucho a gente de Barcelona, lo de Lemar, vamos. Es un regalito que nos dejó Grisman, ¿eh? Yo, en el caso de Diego Costa, no le puedo echar nada en cara al que hizo el fichaje, porque a priori era un fichaje, te vuelve Diego Costa. Sí. Tremendo. Pero en el caso de Lemar, yo creo que se va un jugador que no ha dado ni la cuarta parte de lo que puede dar y lo vamos a ver cuando... Por primero, porque creo que es un jugador frágil mentalmente, que es un jugador, además, un poco pecho frío. Y se le ve. Se le ve. O sea, está siempre como perdido, no... Sí, se cae a baja siempre. No tiene carácter... Pero que, claro... A mí me recuerda al Benzema de sus inicios en el Madrid. Sí, verdad. En un entorno adecuado y con confianza, es un jugador que ya lo hemos visto en el Monaco y en Francia, que puede... Entonces, otro jugador que se irá del Atlético de Madrid con más potencial del que ha demostrado, ¿no? Pero yo creo que... Tantos y tantos le ha pasado con Simeone. Yo creo que, insisto, más que petición de Simeone, esto fue una especie de condición que puso Griezmann para renovar... Condición de 300 millones. Otro argumento más para justificar o decir que lo que hizo el Atlético de Madrid con Griezmann fue una burrada. ¿Una burrada? Sí, estoy de acuerdo. Renovarle pagándole ese dineral... Sí, además se notó... Significando la salida de otros jugadores importantes a los que no le podía dar ese dinero. Luego dejándole el ridículo después del documental para que se vaya el Barcelona al año siguiente. Es que luego si tú haces el esfuerzo por un jugador que en el octavo de final ante la Juventus, en el partido más importante, ya están negociando con otro equipo... Ahora, yo que soy muy mal pensado, no me extrañaría nada que el Atlético de Madrid y Griezmann hubieran llegado a un medio acuerdo en el que ponemos... Era una burrada, eran 24 millones, ¿no? Sí, sí. Y el próximo año sabían... Yo no creo que el Atlético de Madrid le firmara ese contrato pensando que no iba a salir del Atlético de Madrid. O sea, te quedas este año, te subimos y el próximo año lo vendemos como que tal cual... Sí, pero mal de todas formas. Pero te bajamos la cláusula para facilitarte que te vayas... Si eso es así, ¿por qué fichan a Lemar por petición de Griezmann? Si es así, ¿eh? Griezmann dijo que le gustaba, pero no creo que un... Vamos, si es que si ficha el Atlético de Madrid a un jugador por 80 millones porque lo dice otro al que le pagas 24.000 y le bajas la cláusula 110, es para estar todavía más preocupados. Por cierto, que hoy David Vinoesa me comentaba que en el centro del campo, como falta coque todavía, el centro del campo de Herrera... Y Lemar, por cierto, porque Lemar de mañana no puede jugar tampoco. Herrera Tomás, con Correa y Saúl. Vamos a ver, Correa de inicio, porque a mí Correa me encanta cuando sale de banquillo. Es como Ángel del Getafe, ¿no? Sí, y el otro día en campo del Betis, Correa sale, gol. Y dices, ostras... Siempre ha habido jugadores así a lo largo de la historia. Jugadores revulsivos, lo ha habido toda la vida. Bueno, oye, que a lo mejor mañana Correa... Un fío que te salga en el 60 y te canta el partido. Sí, que le ponga otra marcha al partido. Sí, sí. Y mañana con el Levante en casa es el típico partido que a lo mejor se te está enquistando y hace falta un revulsivo, pero bueno. Está Vitolo recuperado también, ¿eh? Está Vitolo recuperado. Vitolo está recuperado, con lo cual... Pero Vitolo de revulsivo no es lo mismo, ¿no? No, no. No, por eso digo que a lo mejor sale de inicio Vitolo y Correa espera su oportunidad. Esto es por el 11 que me quedaría... El pas que conociendo a Jiménez yo creo que Correa es titular mañana. Con Felipe y con Jiménez de pareja de centrales, que yo creo que va a ser la pareja de centrales por mucho tiempo en el... Felipe ha sido el mejor fichaje que se ha hecho en mucho tiempo. Y hoy antes de la quiniela, para tratar un poco el derbi español-Barcelona, ha habido la típica foto que se han hecho los dos entrenadores, Valverde y Abelardo. Habla esta tarde Valverde, pero ha hablado ya Abelardo del partido. Yo no puedo renegar de mi pasado. Me he sentido muy orgulloso de jugar en el Barça ocho años y me siento tanto más orgulloso de ser ahora entrenador del español. Lo que te puedo decir es que he jugado en el Sporting en el Barça y en el Alavés y he entrenado en el Sporting en la vía y ahora en el español. Y me he dejado la piel y la vida por esos clubes. O sea que soy el primer perico y mañana me llevaría una alegría tremenda de poder ganar al Barça. Es que en el año 2020 que le pongan a Abelardo en el brete de Barcelona a estas alturas. Es el español y quiero, más que mis once jugadores, yo soy el que quiere ganar el partido de mañana. Lo que se está jugando el español, su primer partido, es lo que hemos hablado, que como le gane, le gane, sale el descenso, el español va a colista y empieza en la segunda vuelta. El español llega a colista. No, no, por eso, que el español llega a colista al partido y que como encima le gane, es gane y ya se va a abrir un buen hueco para la segunda vuelta. Tiene 10 puntos, ¿eh? 10 puntos. Está a 5 de la salvación, tampoco es mucho. Pero hoy ha dicho Abelardo, hoy es el último partido de la primera vuelta, la jornada 19. Dice, pues, afrontamos una vuelta y un partido más con la desventaja de 5 puntos, ya está. Es una liga, tenemos 5 puntos de desventaja. Y lo estás escuchando y digo, pues, tampoco es ninguna brujada, ¿eh? Queda muchísimo, claro que sí. Sobre todo el español que va a fichar, que se habla de Samu Castillejo, que se está hablando de jugadores importantes, ¿no?, para reforzar el equipo, que, claro, no es lo mismo, que lo dijo el propio Machi cuando se fue. Digo, gracias al español, que mejoraremos seguro con los refuerzos. O sea, se está viendo que es una plantilla que no llega y se la va a reforzar en consecuencia. Por supuesto. Perdona, yo tenía claro que si este partido, en vez de Abelardo, escucho a Machin, digo, al español le caen unos cuantos. No, es el... Escuchando ahora a Abelardo, tengo más esperanza que el español, sí, sí. Le han cogido a tiempo justo, en la semana de descanso de Navidad, y es mejor que van a estar volando mañana en el... Bueno, eso siempre que juegan contra el Barcelona, vamos a decir la verdad. Por supuesto. O sea, que yo creo, fácil el Barça no lo va a tener, ¿eh? No, no, no. Porque además los partidos, insisto, los partidos de vuelta de vacaciones son complicados, especialmente para los grandes. Es que Messi no volvió ayer a los entrenamientos. Sí, sí, por eso digo. Ayer. Te decía... Que le pasó a Luis Enrique un año... Por eso te decía lo de la... Igual con la Real, que no le puso, porque llegó con un entrenamiento. Por eso te decía lo de las rotaciones mañana, y además justo en la Supercopa. Yo mañana, lo tengo que ver, ¿eh? Pero mañana en el once inicial, a lo mejor hay alguna sorpresa de a lo mejor tres, cuatro jugadores que no juegan, que salen de baquillo. ¿Pero Messi juega? Pues a lo mejor. Sí, sí, él decide, sí. Hombre, yo creo que sí. Y él decidiera que juega, ¿no? Si Messi decide que juega, juega. Sí, porque Luis Enrique en el 90, hace cuatro años, decidió que no jugara, y ya le dijeron a Luis Enrique, pues a partir de ahora decide Messi si juega o no. Porque si no, Messi va a decidir que... Claro. Al día siguiente, Messi no fue al entrenamiento habitual del 5 de enero, y siguió en Instagram al Chelsea, y al 5 creo que fue. Y dijo, mira, a ver... ¿Hay turrones veganos, Dani? ¿Turrones veganos? Digo, no, no, todavía no hay. Ah, pues no lo sé. ¿Cómo? No sé, no, que si había turrones veganos, porque por lo que estabais diciendo del once... ¿Turrones veganos? Del once después de vacaciones, con lo que ha dicho Sergio, de que juegue Isco mañana, como ahora es vegano, no sé. ¿Es vegano Isco? Ah, no sabía eso, porque su mujer lo es. Sí, se hizo vegano. Bueno, su pareja, perdón. Escucha, es el único vegano que he visto yo que... Yo no sé si habrá turrones... Que no pierde mucho peso, no sé, será que las coles... Está más fino. No sé si habrá turrones veganos, Alfredo. Sí, un poco más fino, pero... Pero si... Tú le tienes una mania, Isco. Que no, Isco mañana va a jugar Isco después de las vacaciones. Si es vegano, hijo, no es vegano, hijo. Pero el turrón vegano tampoco diferirá mucho del no vegano. ¿Tú quieres decir? Está hecho con almendra, miel... Efectivamente. O sea, con alguna grasa animal que lleve, que habrá que quitarle. Bueno, lo que sí que tienen que tomar los jugadores de primera es Artifin, como decimos siempre, dos pastillas antes del desayuno, con trotinsulfato, glucosamina, vitamina C... Esto vale además para los veganos también. Cartílago de tiburón y cúrcuma, donde encontrar... Ah, no, que tiene cartílago de tiburón. Donde encontrar Artifin en... Mundo natural. Vamos a la quiniela. Bueno, ocho aciertos la semana pasada, ¿eh? ¿Cuál es el exitazo? ¿Para ser la liga inglesa? En una quiniela que era de liga inglesa, efectivamente. Y de segunda división. Sí, sí, sí. Inglesa. Por la primera, bueno. Por la segunda... Bueno, mañana ponemos dos dobles. Yo tendría por hacerlo a voleo, sí. Dos dobles, como siempre. Empezamos con el Valencia e Ibar. Sergio Valentín. Valencia e Ibar, uno. Valencia e Ibar, uno. Getafe, Real Madrid, Alfredo. Partido complicado. Partido de triples, ¿eh? Sí. Pero bueno... Pero dos dobles, ¿no? Sí. Dos dobles ponemos en reloj. Sí. Getafe, Real Madrid. Dos. Getafe, Real Madrid, dos. Atlético de Madrid, Levante, Gonzalo. Uno. Joder, nos toca. Atlético de Madrid, Levante. Ah, no. Pensaba que me tocaba el español-Barcelona. Me toca un interesantísimo Granada-Mallorca, que es el domingo a las doce. Yo voy a poner un uno. Yo creo que Granada está bien aquí. Sergio, Real Sociedad-Villarreal. X. X. A la vez, Betis, Alfredo. Uno. Celta-Osasuna. Partido de la polémica por la cabalgata. Que el amigo... Es un dos de... ¿Qué pasa con la cabalgata? Es a las nueve de la noche el partido. Pero que esta jornada salta desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche. No hay horario de seis y media. Ya, ya. Entonces, en un principio parecía que podía ser a las seis y media, pero había cabalgata. Vamos, que va a ir menos gente que... Celta. ¿Al partido? Celta-Osasuna. Bueno, pero más por cómo está el Celta. No, hombre. Si el Celta estuviera bien... Pero en Vigo tampoco acude la gente regularmente. Bueno, hay... ¿Al Madrid? No, no. En Vigo hay gente que es muy fiel al Celta y que, de hecho, cuando peor vienen las cosas es cuando más va la gente al campo. Pero el Celta no se llena habitualmente. Yo lo veo por la tele. Bueno, no se llena porque te enfoca la zona donde menos gente... Ah, ok. Donde se moja la zona más incómoda del campo, ¿sabes? A ver, pues yo voy a poner una X. Yo X lo voy a poner. Llega muy mal el Celta con muchas bajas. Osasuna es un equipo rocoso y... Pero, sí, pero el Osasuna fuera de su campo baja. Oye, ojo, ¿eh? Que ayer le mire y lleva sin perder 10 partidos o así en Osasuna fuera de su campo. El patito en Balaidos tampoco está mal, ¿no? A ver, fue la verdad a las palmas. Empezamos con segunda división. Pues yo... Está bien el Fuela, pero está bien en las palmas de Pepe Mero. Voy a poner un 2. Fue la verdad a las palmas, 2. Serja Valentín, Lugo Almería. José María. Fue con José María aquí. José María. Lugo Almería, José María. Un 2. Voy con José María, que creo que va a ganar el equipo de José María. Ah, Guti. Te refieres a Guti. No, José María. Guti. Pues este es el aténico, Lugo, ¿eh? El Lugo es el aténico, que es Curro Torres. Es jugar el Valencia. Alfredo, partido... Me he perdido, espera. Ah, Tenerife Albacete. Tenerife... Venga, os vamos a confiar en el Tenerife 1. Elche-Huesca. Es un buen partido este, Gonzalo, ¿eh? 2. Sexto el Elche con el Huesca de Betón, que está en zona de ascenso. Mirandés, Racing de Santander. Yo pongo un 1. Está bien el equipo de Miranda últimamente. Y mal el Racing. Rayo-Girona. Es que Girona tampoco... Yo voy a poner un 1, venga. Un 1, por cierto, al Rayo le han hecho caso. Y la sanción es cautelar ahora en el... Bueno, han hecho caso, pero es cierto que no. Ah, vale. Tiempo de... Le han levantado la sanción de manera temporal. Rayo-Girona, un 1. Alfredo, Oviedo, Málaga. 2. 2 para el Málaga en Oviedo. Y atención, Marta Galindo, Español-Barcelona. Hay que dar el resultado justo del partido. Muchos goles, como siempre. No te digo, perdona. Que digo que muchos goles, como siempre. Voy a poner un 1-3. 1-3. Muy bien. Pues 1-3. Fenomenal. Faltan los dobles, ¿no? Faltan los dobles. ¿En qué ponemos doble? A ver, el Getafe-Real Madrid... ¿Qué me ha puesto? Un 2. Una X. Una X, dos, sí. Sí, sí, sí. Se podría poner, ¿eh? Sí, sí, sí. También se podría poner el Atleti-Levante. Atleti-Levante, 1-X. Y el Español-Barça... Ah, bueno. Pero en Oviedo-Málaga también dos. ¿1-2? Bueno, sí. Ponemos dos dobles, ¿no? Sí. O tres, si quieres. Vas a pagar tú, así que lo que quieras. Por eso quiere poner dos, porque va a pagar él. Oviedo-Málaga vamos a poner... Venga, 1-2. ¿Y el Atlético-Levante, 1-X? No, hombre, no los gastis en el Atlético y en el Madrid los dobles. Vale, pues en el Celta... ¡Ve, a ver, Getafe! Y ya, pero hay otros partidos que yo les veo más claros de dónde. Mira, Rosas y a Villarreal... Hemos puesto X, Rosas y a Villarreal. ¿Un 1 o...? Un 1, claramente, sí, sí. Yo es que se lo veo hasta de triple. Villarreal fuera... Sí, pero... Villarreal está siendo un temporalón, joder. Pues Reso-Cedad-Villarreal, 1-X. O sea, quedan los dobles. En el que te hace Madrid, en el Reso-Cedad-Villarreal y en el Oviedo-Málaga. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto, pues tres. En total, vamos a acertar tres. Hasta aquí la quiniela, que la semana que viene, el viernes que viene, nos empezará a decir, claro, como ya vienen los Juan Pablo, Dieter, bueno, no sé que no haya gobierno por alguna cosa de estas increíbles y que se desplome España, que no lo descartamos en este paso. No, no lo descartamos. Hasta aquí la quiniela. No, que decía que se puede desplomar en el país con el gobierno también. Está claro. De hecho, hay posibilidades. Sí. Desgraciadamente así es. Os quería comentar una cosa, ah, de un partido de esta tarde. En el Sevilla-Alete y Bilbao, el año pasado el Alete y Bilbao pudo ir a Europa y en el último partido jugó en Sevilla, con el Sevilla clasificado a Europa y perdió el Alete y tiró un tiro al larguero que le hubiera dado el empate necesario para ir a Europa. Y ayer Garitano lo recordaba. Dice, cómo no vamos a tener ganas a ese campo, si el año pasado, del descenso, porque Garitano cogió un descenso al Atletic y lo llevó casi a Europa. Es decir, que hoy se puede ver un partido, además, con ganas y derramancias. También mérito de Garitano, ¿eh? Bueno. Porque estar donde está con el Atletic, a ver, el Atletic, es que si tú analizas la plantilla que tiene el Atletic, está para estar a mitad de la tabla, como mucho, ¿eh? Hay jugadores, a lo mejor, incluso un poco de más calidad del Getafe, pero porque van al Atletic y Bilbao. Pero es un caso parecido. Es que tú analizas el Atletic y... Al Atletic le quitas dos o tres jugadores, Iñaki Williams, Muniain e Iñigo Martínez y es un equipo para luchar para no descender, ¿eh? Iñaki Williams al espacio, porque Iñaki Williams recibiendo el balón tiene menos caridad que tú... Ha mejorado bastante, ¿eh? A ver, es que es una vela que tengo yo. Ojo, ¿eh? Que ayer me dijo Isabel San José y Juan Pablo, que si jugaba, si Gonzalo cuando jugaba al fútbol, joder, la daba con la derecha. Y Raúl García ya lo querrían, a lo mejor, 15 equipos de primera. Sí, bueno, ojo, ese Sergio... ¿Raúl García? Sí, sí, pero estás hablando de un Raúl García con 33 años, me parece que tiene. Sí, pero que rinde muchísimo. No digo que vaya a jugar en un grande, ya, insisto, quítale a Williams, a Muniain y a Iñigo Martínez, por ejemplo, y veas qué equipo te queda. El otro día... Lo de hecho no encarar Garitanos, que no está dando ese paso... Ah, no sé, me lo contó Jaime Hogarte los... De renovación, dice. Claro, ir metiendo... Bueno, porque lo que verá por debajo probablemente sea desolador. Que el otro día leí una cosa, que en la clasificación del Atletic de Bilbao, desde que Garitano lo cogió hasta ahora, o sea, de defenso, ahora de Barro Sexto, me parece que eran unos puntos de Liga de Campeones, o sea, tercero, cuarto de Liga... Tiene muchísimo mérito, la verdad. Muy bien, pues... No, lo que estaba pensando, Miquel Besga... ¿Sí? ¿Jugó en el otro...? ¿Eh? ¿Es bueno? No, no, digo, es canterano, ¿no? Vale, que jugó el otro día de titular en el... Sí, sí, sí. Ya, bueno, pero que es verdad que... Leque... Que otros entrenadores han puesto... Una en Uñez, una en Uñez que ha llegado a la selección, es canterano. Más consolidados, o sea, Miquel Besga creo que tiene 24, 25 años, le fue 26 o 27. Yo te digo, los chavales... Tampoco son jugadores sobresalientes, la verdad. Muy bien, el lunes, que os harán muchas cosas a los Reyes, y el martes volvemos a charlar. Gracias, Gonzalo. Malo es que este año los Reyes vienen con un regalo en medio. Es verdad. Gracias, Gonzalo. Gracias, Alfredo, gracias. Adiós, Sergio. ¿Qué programa se viene desde la tarde de Vite? Porque está pasando todo en este país. Ahora se quedan con ellos, López Gamonal. Plazo para que no tengas que estar todo el día preocupado.